Bueno, de fondo el ruido de los chicos de la escuela María José Fabustos. Justamente estamos en una escuela y tiene que haber presencia de chicos y ruido de chicos, porque es así, ¿no? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en el propio establecimiento de la escuela, junto con la directora Mariela Ledesma y la presencia de Rotarios, porque bueno, es algo importante e interesante que nos van a comentar, quiero que ella misma nos diga. Gracias, Mariela, por recibirnos acá a nuestro canal, como siempre. Bueno, buen día a todos. Yo, Sergio, hoy quiero contar una gran alegría que tenemos como institución, porque hemos recibido un hermoso gesto de parte del Rotary. Esto nació como una inquietud que tuvimos de ir mirando un poquito más por fuera de la escuela, a ver qué organizaciones estaban mirando pequeños detalles que son muy, muy importantes para la escuela. En este caso, nosotros necesitábamos mobiliario de PICORP para que nuestros chicos tuvieran un lugar acogedor, limpio, donde poder recibir sus alimentos. Es así que me comunico con la doctora Carlini y con todos los Rotarios, y ella, como presidenta de esta organización, comienza a hacer una movida muy interesante, en donde a través de una actividad cultural pudieran hoy entregarnos estas mesas, que yo aparte quiero poner ahí una frutisita que me pareció hermosa, un gesto hermoso, que fue del carpintero que las hizo. El señor Jorge Bucalón lo que hizo fue donar su trabajo. Entonces me parece que eso nos llena de mucho orgullo, pero aparte de mucha esperanza, porque esto quiere decir que todavía hay gente desinteresada, mirando las necesidades de otro, y en una sociedad que es tan fría y tan individualista, me parece que esta es una actitud que resalta los valores de una comunidad, de una persona que en la comunidad mira a los demás, y eso me parece un regalo extra y muy noble. Yo recuerdo meses anteriores, directora, que usted me preguntaba fuera de cámara, ¿a quién le podría preguntar porque necesitarían las mesas? Digo, andá a ver a la gente de Rotary, que siempre están dispuestas a ayudar a instituciones. Tal cual, y eso fue así, cierto. En el momento en que mandamos el WhatsApp, la doctora del otro lado dijo, vamos con esto, ¿cuánto necesitas? ¿Cómo sería? ¿Qué necesita? ¿La escuela para? Nosotros estamos a disposición de esto. Y bueno, hoy se concreta y es una alegría muy grande. La queremos compartir con ustedes también. Por supuesto, y gracias por eso. Bueno, ¿con quién hablamos, doctora? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esto es el mejor ejemplo, por lo cual todo lo que Rotary hace y vuelve a la comunidad. Nosotros organizamos un evento, en este caso con la colaboración de dos artistas locales, Aideza Ibert y Alejandra Carazzo, que hicieron el encuentro de violín y piano, que resultó realmente abrumador en cuanto a la presencia, porque fue muchísima gente, nosotros no esperábamos tanto, y con el producto de esto nosotros compramos el material para hacer estas mesas. El carpintero, Jorge Bucalón, nos ofreció el trabajo y además nos regaló una mesa. O sea que esto es doble agradecimiento a Jorge y agradecimiento además a la comunidad. Muy bien. Bueno, gracias a toda la gente de Rotary. ¿Algo más tiene para contar? Seguramente en los próximos días nos vamos a comunicar nuevamente con la doctora Carlini o alguien, porque hay otro evento, todavía de beneficio. Aprovechamos el momento y el lugar para que nos cuenten el beneficio de las becas estudiantiles. Bueno, aquí... Tu disponibilidad, que siempre estamos agradecidos a eso, Sergio. Gracias. Siempre. Siempre dispuesto. Me recuerdan aquí que también el evento se pudo hacer gracias a la municipalidad y a la Secretaría de Cultura que nos cedió el salón donde poder hacer el evento musical. ¿Sí? ¿Podemos anunciar el del 19? Podemos anunciar el del 19. Bueno, el 19 nosotros no... Yo no sé muy bien si se acercó Darío a nosotros o nosotros a Darío. Yo me acerqué a Darío. Vos te acercaste a Darío. Bueno, entonces Darío organizó sus 20 años en la música con amigos e invitó a unos cuantos músicos y cantantes de la zona con el cual se va a hacer este evento que va a ser a beneficio de las becas rotares para el próximo año. Bien, felicitaciones a ustedes, a Darío, que ya estaremos ampliando la información en los próximos días. Mariela, ¿quiere cerrar con esto un poquito esta información linda? Muy linda. Ojalá sea... Bueno, yo voy a fantasear con esta idea y ojalá se haga realidad que sea un semillero de buenas actitudes hacia todas las escuelas, no solo hacia la mía. Y con esta impronta de una comunidad que trabaja por los otros. Creo que eso es como el mejor regalo para terminar este año tan controvertido que hemos tenido. Y bueno, agradecerles por supuesto muchísimo al Rotary y tratar de seguir colaborando en esta tarea de que haya una escuela donde se sientan a gusto los chicos y las chicas de Baní. Gracias. Muchas gracias, Sergio.